Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro Conversando con Cisus. Mi nombre es Edgar Rojas desde Estados Unidos y el colega Andrés, el profe Almanza, desde Panamá. Está en Panamá, ¿no? Todavía. Sí, hoy vuelvo a Colombia, pero sí, estoy aquí todavía. Fin de semana largo en Colombia, que vienen dos lunes de feriados de seguido, ¿no? Bueno, a mí como que eso ya se me olvidaron los periódicos y ya no. No. Bueno, antes de comenzar la invitación, terminando un exitoso, diríamos, ¿no, Andrés? Sí, sí, totalmente. Un exitoso Platan Sam, totalmente. Sin duda. Entonces, ya listos para el de mayo. Hemos decidido hacer este evento dos veces al año, en mayo y en octubre, porque me di cuenta, pues, que una vez al año no es suficiente. Y tengo a los expertos que quieren venir, dice, entonces hay que aprovechar. Los expertos que vienen ahora para el mayo en Cartagena son impresionantes. Ahí los pueden ver, ahí tengo a Mike Kaiser por fuera. No me puedo mover. Pero bueno, la idea, la invitación, tacticaledge.co. Miren quién viene, quién nos acompaña y regístense. La conversación de hoy, Andrés, vamos a compartir aquí la pantalla. Es un tema que me pareció muy, muy interesante. Lo compartí, inclusive, con el grupo de WhatsApp, que se formó después del evento de Santa Marta. Y me pareció algo muy interesante. Se llaman Cross-Sector Cybersecurity Performance Goals. Pero en realidad, lo que quieren hacer acá desde sisa.co es una manera de establecer un baseline, digamos. Baseline, ¿correcto? Pues yo no sabría, o sea, yo no sabría si va a ser un baseline, pero sí por lo menos unas mínimas cosas. Como tenga en cuenta, cuando usted no tenga nada, tenga en cuenta esto. Yo creo que va más allá de eso, Andrés. En mi experiencia acá en Estados Unidos de visitar y trabajar con empresas en el sector de energía, en el sector de petróleo, en el sector de gas, todo lo que tiene que ver con el tema de infraestructura crítica. Me he dado cuenta que hay algunas empresas que no tienen nada. Y son empresas grandes, ¿no? No son pequeñas. Son empresas grandes que no tienen nada en el tema de ciberseguridad. Lo hacen todo a mano con un Excel. Y hay otras empresas que lo tienen bien hecho, moderadamente, de una manera, una madurez bastante amplia, pero utilizan soluciones hechas en casa. O sea, los ata y ahí no para un poco de problemas. Y hay otros que la verdad están muy arriba. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y disculpe, entonces, yo creo que por allá va el asunto. Es cómo debemos, lo que ellos quieren hacer es lo mínimo que deben tener implementado. En un área que esté considerada como infraestructura crítica. Y aquí, inclusive, yo no lo había visto así, pero aquí ya están incluyendo hospitales como infraestructura crítica. Es que exactamente, digamos que cuando tú miras uno de los enfoques, ¿cuál es la preocupación del tema de infraestructuras críticas? Porque yo creo que eso es global. El tema es que hay no solo empresas grandes, sino empresas medianas y pequeñas, inclusive, ya que lo tienes ahí resaltado, que soportan infraestructuras críticas. Esas empresas medianas y pequeñas no pueden darse los lujos como lo puede darse, por ejemplo, una hidroeléctrica de alto impacto de tener unas cosas muy avanzadas y muy elaboradas. Aquí en Colombia sucede exactamente igual. Nosotros tenemos empresas que son de 10 empleados que tienen el control de 50 torres de comunicaciones. Y ellos son los que las administran y operan. Pero en planta, en planta, instalación, será un cuarto de 5 por 5 porque lo que necesitan son técnicos para ir al sitio y ya. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, claro, este documento se convierte en, oiga, me gusta lo que dice, lo mínimo, lo mínimo, para que todos estos pequeños y medianos que están en estos sectores de infraestructura crítica y también otros, porque no excluye a otros que no sean infraestructura crítica. Pero los terceros, los que ofrecen servicios. Otros que no, o sea, que estén en ese ecosistema. ¿Tengan en cuenta eso? ¿Tengan en cuenta esos baselines? Pues sí, traduzcámoslo como esa línea base mínima. La línea base. Sí, con la que usted puede comenzar. Si bien, por ejemplo, en una página que me gustó, que se llama Dive, se llama CybersecurityDive.com, dice el título, Explore, los 37 pasos mínimos de la ciberseguridad. Pero mira, mira, mira que nos reímos, porque dice 37 pasos mínimos. Y, pero cuando vemos el nuevo ISO 27001 que salió, ¿cuántos pasos son, Andrés? Haré mucho más, haré mucho más. Y entonces, entonces yo también lo veo como algo interesante. Y de nuevo, aprendiendo de lo que aprendimos en el CISO's Latin Summit, en una de las mesas había un CISO que era nuevo en un sector eléctrico en Colombia. Tenía como cuatro meses, ¿sí? Y el asunto, de nuevo, como todo CISO nuevo que ya lo habíamos conversado en capítulos anteriores, ¿no? Eres un CISO nuevo, eh, felicitaciones, ¿qué vas a hacer ahora? Uno de los problemas que tienen los CISO, ¿dónde comienzo? ¿Qué hago? ¿Cómo sé que yo tengo lo mínimo? Y no hay una guía, porque uno va a un CSF, le dan un poco de, de, de cosas. Es extenso, extenso. Uno se mete al, 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 a, ¿cómo se llama? 800. 53. Ay, qué madre, eso es. Le escucha, como 500, 800 controles. Son igualitos que el ISO. Entonces, ¿dónde comienza? Y esto es lo que esa gente de CISA y Jan Iserly de, 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 CISA-Jan, eh, vienen de una manera diferente de pensar. Donde ellos quieren es, ¿cómo logramos hacer esto más claro? Para que le ayude a los CISOs, de cualquier tamaño, conversar con el negocio. Y esto me parece que por allá, Juan. Entonces, ¿cuánto nos lo pide a 37 pasos? Realmente el tema de los 37 pasos son los, como los 37 objetivos que tienen. ¿Qué es lo otro que me parece buenísimo? Que yo creo, Edgar, que también es un aprendizaje del tactical y que lo podemos ver aquí en la práctica. La palabra cross-funcional. Cross-funcional. A mí me parece que ese también es un tema. Impresionante. Impresionante. ¿Por qué? No es solo por infraestructuras críticas. Infraestructuras críticas donde tú ves más las interconexiones entre, o lo que diríamos, estos ambientes sistémicos que están interconectados. Que el de energía depende del de telecomunicaciones y eso es interfuncional. Entonces tenemos que trabajar de manera interfuncional. Tú lo dijiste muy, 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 muy puntual ahorita cuando hablaste de los terceros, porque es lo mismo. Yo tengo que trabajar a través de múltiples sectores. Si lo queremos llamar terceros, está perfecto. Pero es eso. Es un trabajo de muchos. No es un trabajo de la empresa sola, sino funcionalmente voy a tener que estar interactuando con otros en ese espacio. Y eso yo también creo que es una apuesta importante ahí. Y que vale la pena no pasar, no pasar desapercibir. O sea, esta guía no es para mí solo como empresa. Entonces, ahí volviendo a tus palabras del CISO que va a comenzar. Esto no es para mí solo. Esto es para mí acompañado de todo lo que tengo que tener presente en el contexto. Exacto. Y ahí me gusta mucho lo que dice aquí. El tema de garantizar recursos adecuados para básicamente reducir el riesgo. Sí. Y ahí me gusta. No es para implementar seguridad, pero para reducir el riesgo. Y al final de cuentas, una lista priorizada para que nos ayude a que esos riesgos a la seguridad, a la salud, a nuestros trabajos diarios, sean de la gente de Estados Unidos, pues sea protegida o asegurada. Pero eso le pueden aplicar. Quitemos American y dejemos People. Así que le aplica todo. Vamos derechito. De nuevo, si lo quieren ver, entren a CISA.gov o en la página de Tactical Edge. Vamos a colocar ahí. A propósito, ¿te ha gustado la nueva página de Tactical Edge? Sí, está buenísimo. De verdad que está buena. Muy clara y muy informativa. Bueno, ahí está ya. Poquito a poquito aprendemos. Sí, eso es un paso a la vez. Miremos a ver lo que dice aquí, Andrés. Primero, comenzamos con el tema de los desafíos. Muchas organizaciones no han adaptado protección fundamental de ciberseguridad. Eso lo hemos comentado, que lo básico no lo dominamos. Lo básico. Si queremos hablar de lo avanzado, pues es poco probable. Eso es lo que decía Ryan English, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Por qué queremos hablar de lo avanzado? Y aprovecho lo básico. Por eso, cuando él lo dijo, yo dije, bueno, está bien. Está bien. O sea, es que está muy conectado con lo que nosotros hemos discutido ya muchas veces. Lo básico es primero. Después, usted hágase un magíster en lo básico y después haga lo demás. Lo mismo que dijo Bryson Borg cuando utilizó el MITRE ATT&CK framework. Y él dice, todo el mundo se pone aquí. El MITRE ATT&CK no lo utilizan correctamente, que sí. Es como la tabla, ¿cómo se llama? Periódica. La tabla periódica, exacto. Tenemos H y tenemos elemento O y nos preocupamos de cómo protegernos del elemento H y el elemento O. Pero nunca nos preocupamos cómo nos protegemos cuando estos dos se unen y nos ahogamos cuando se nos llena puro agua. Y yo nunca había entendido eso hasta que él lo dijo. La básica siempre, siempre es importante. Y aquí estamos hablando lo mismo que venimos hablando hace 20 años. Multifacto. Contraseñas. Backups. Madre. Andrés, son tres cosas. O sea, yo estoy pensando que en el tema de ciberseguridad necesitamos algo como el triad de ciberseguridad, pero que sea un triad de los controles básicos que deben existir. Multifacto. Autenticación. Strong password management. Y backups y restore. ¿Me parece? Me parece. Interesante. Interesante. A ver, ¿qué dice aquí? La segunda. Esos son, de nuevo, son los desafíos, ¿no? Muchas organizaciones no han adoptado protección fundamental de seguridad. Las otras pequeñas y medianas empresas se quedan atrás. Esto me conecta con un par de pensamientos que han tenido Wendy Nator y Helen Patton, creo que fue en la que escuché, a las dos, hablar de algo que me parece que es un llamado a atención importante y es, estamos teniendo como, tanto que hablamos de inclusión y no sé qué, entonces estamos teniendo las empresas que pueden pagar la ciberseguridad y las que no. Creo que fue Wendy Nator a la que le escuché la primera vez este tema, como una distancia entre... El tema de viviendo, viviendo bajo la línea de pobreza. Tal cual. Entonces, yo decía, yo creo que esto también es muy acertado porque se me vino de una vez a la cabeza, entonces hay una línea de pobreza, los que pueden pagar la ciberseguridad estarán por encima, y los que no. Yo creo que esto también es apuntando como que a ese desdibujado ejercicio que existe y que de verdad es un problema, porque eso es un problema que nosotros no estamos considerando las líneas de pobreza de la ciberseguridad. Y eso hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Y por eso cuando yo traigo a los expertos, yo les digo a ellos y a los patrocinadores, que esas workshops no sean de ventas, que esos workshops sean de casos reales, que se ajusten a la realidad, que cualquier persona, cualquier empresa, en cualquier parte del mundo puede aplicarlas. Y esa es la idea. O sea, aquí acabé de highlight este punto clave. Ese punto clave. Y hacia allá donde van ellos, ellos dijeron, para allá vamos. Sí, tenemos el CSF, que es buenísimo. Organizaciones pequeñas pueden identificar. No, pero el problema es que las organizaciones pequeñas no pueden identificar o priorizar, priorizar lo que sea. Pero priorizar. Priorizar. ¿Dónde está el impacto más grande? ¿Dónde deben invertir? Porque ven todo eso y entonces ¿en qué invierto? Y es que ese es el susto, ¿no? Cuando yo lo digo que, por ejemplo, trabajo con empresas pequeñas. Y aquel día un miembro directivo de una empresa pequeña me decía, Andrés, ¿qué me parece chévere? Y te halago el esfuerzo de querer acercarnos al tema y de verdad te lo agradezco. Uno se asusta y se atolondra cuando empieza a ver que empiezas a pensar en las tecnologías y entonces un proyecto, cien mil dólares. Oiga, yo no produzco cien mil dólares al año. Yo no produzco cien mil dólares al año. ¿Cómo voy a comprar una tecnología de cien mil dólares, Andrés? Y yo le decía, tiene toda la razón. Hay que buscar algunas alternativas que sean acordes a su negocio porque no... ¿Sí? Exacto. Eso es abrumador. Eso es abrumador para los CEOs. Es abrumador ese tema. Exacto. Que le dicen, bueno, ok, listo. Bien. Y entonces nos faltan los que lleguen y dicen, bueno, listo. Esta tecnología te cuesta veinte mil dólares y te cuesta el mantenimiento cinco mil más anual. Y mira, Andrés, que eso es algo que me decían los patrocinadores que conversamos con ellos del evento. Y me decían, es que hay gente que mira y no sabía que nuestro producto, nuestra solución, ofrece todo esto. Y claro que lo ofrece. El problema es que la inversión es muy alta porque están utilizando un producto que en este momento es gratuito. No tienen más. Pero quieren tener, entienden todo lo que este otro solución ofrece, que es lo que ellos necesitan, que el producto gratuito no le entregan. Y de nuevo, el tema es dónde necesitan invertir, donde tenga el mejor impacto. Y ahí es donde viene la cosa. Puede ser que la solución que usted tiene gratuita le está funcionando perfecto. Que sí, que quiere tener lo que el vecino tiene, pero lo necesita. Andrés, ¿es necesario tú tener un Porsche o un Ferrari porque el vecino tiene uno? No, pues claramente no. Exacto. Entonces, hacia allá vamos. Me gusta ese. Me gusta este número tres, lo que venimos hablando, que no hay un nivel consistente de madurez a través de los sectores de infraestructura clínica. Tal cual, tal cual. Y sobre todo, consistente. Yo creo que la palabra consistente es, ¿por qué? Porque estamos viendo qué es lo que uno ve a veces. Que llega la auditoría y tú muestras un tablero muy bonito de avance y madurez. Por eso yo creo que la palabra consistente es muy buena. Porque se va a la auditoría, ya salimos y te desabrocha. Entonces, lo inconsistente del tema, para la auditoría y para la foto, quede bien. Después me desconchiflo y vuelve el despelote. Si yo tengo que hacerlo consistente, que eso sea un verdadero proceso cíclico de aprendizaje, que voy creciendo, voy mostrando cómo voy avanzando y voy haciéndolo a mi ritmo. Yo creo que ahí también hay un punto, Edgar, detrás de eso y es, cada organización tiene su ritmo. Exacto. Su cultura. Su ritmo, su cultura, su forma de llevarlo. Si bien, por ejemplo, el considerarlo cross-tornional va a depender también de esa interconexión con otros, pues su ritmo propio también va a tener que tener una prioridad para desarrollar sus iniciativas, para desarrollar sus cosas que le sirven para avanzar. Pero mira, Andrés, que nosotros venimos diciendo desde hace muchos años. Muchos años. El tema de, es que tenemos que ser, tenemos que hacerlo más difícil para el adversario. Y entonces aquí, aquí, y ellos van aquí y ese, y ese lema sigue siendo actual. Entonces, si, si sabemos, el adversario sabe que no todo el mundo tiene MFA, Multi-Factor Authentication. Entonces, ellos, por eso el phishing funciona tan, tan simple y porque algunas empresas sí las afecta y otras empresas el phishing no las afecta. Entonces, yo veo por donde va la gente de CISA, hombre, si todos tuvieran MFA, reducen el riesgo mucho, pero mucho, de un phishing. Porque ya tienen un MFA y que puede ayudar a controlar eso. Entonces, el primer tipo de ataque que están utilizando para ver si son exitosos no va a funcionar. Y posiblemente ese primer ataque ayude a que no sigan atacándote. Yo lo quiero decir. Ahora, si a ti ya te han colocado en el blanco de que te vamos a atacar, no importa la seguridad que tengas, te van a, te van a, vas a ser víctima. Pero si están haciendo un phishing donde le envían a mil empresas el mismo correo, téngalo por seguro que aquellas empresas que tienen MFA, por ejemplo, posiblemente no van a ser víctimas de esta primer ola de un phishing. Y eso es lo que ellos están buscando. Busquemos esa consistencia entre todo el mundo para que todos tengamos lo mínimo para reducir esos riesgos. Y luego vamos a ver cuáles son los mínimos que ellos están diciendo, ¿no? Para el tema de prioridad. Y lo obvio, seguridad de OT, OT, Oteo, como se diga en español, nadie le pone cuidado. Bueno, entonces, lo bueno de esto, cuando lo vean, viene con un par de documentos, viene con este documento. Buenísimo. Y viene con dos más y uno de los mejores es el worksheet, ¿no? Los dos, porque trae dos Excel. Uno es los objetivos, estos objetivos, lo que han llamado los objetivos funcionales, cross-funcionales. Y el otro es un checklist como de auditoría, si se quisiera, pero estaba bueno porque te dice, usted se evalúa primer momento, se evalúa segundo momento. Entonces, como que te dice, hágalo dentro de un año y dentro de un año hablamos. Y lo otro chéverísimo que está, que es la distribución. Viene el outcome, que es ese objetivo o de resultado, pues, viene todo lo que está relacionado, bien sea que en caso de la práctica, los TTPs, si están asociados, o risk management, los riesgos que pueden estar asociados, la práctica, el alcance, las recomendaciones, e inclusive alcanzaron a conectarlo con los controles de NIS. O sea que, de alguna forma, es diciéndole, oiga, mire, porfa, esto es, tenga en cuenta. Exacto. Y en esa parte de las recomendaciones, también está como muy claro decirle, mire, haga esto que sea lo que mejor se ajuste a usted, pero tenga en cuenta esto, esto es, y está buenísimo. Y yo me acuerdo que yo tuve a Adrian Zanabria, hace un par de años, y él hablando acerca de cómo Microsoft Windows viene con muchos, pero muchas soluciones de ciberseguridad por defecto, que nadie las conoce, mucha gente no las conoce, y no las implementa. Y van y compran otras soluciones que no deberían haber comprado, porque ya viene incluido con la aplicación. Yo le quiero decir que muchas veces tenemos que entender qué es lo que tenemos y qué podemos hacer con lo que tenemos para lograr un mínimo objetivo. Me gusta mucho, y yo creo que me gusta este, el tema de las recomendaciones, ¿no? Para cómo mitigar esos riesgos. Y me gusta cómo utilizan el MITRE ATT&CK, el Tactics, Techniques y Processes y Procedures. Bueno, vamos a ver hasta acá dónde vamos. Listo. Entonces, comencemos, ¿no? De acuerdo a esto, lo que yo lo estoy viendo, para ellos, prioridad, account security. Yo lo estoy viendo de esta manera, Andrés. Account security, prioridad. Entonces, si yo tengo recursos limitados, yo quiero ver entonces, ¿dónde comienzo? ¿Cómo se hizo nuevo? Terminemos cómo estamos en el tema de seguridad, de account. Digamos que para ponerte ahí como un contexto, ahí en una parte del esto, el account security, todo eso son como los dominios que es imposible que usted no pueda obviar. No se puede obviar. Account security es un dominio que usted no puede obviar. Haga lo que quiera. Por eso me gusta lo que tú dices. Para empezar, haga lo que usted quiera, pero esto no lo puedo obviar. Exacto. Y míralo aquí. Y te dicen, y te dicen, ¿cuáles son los CTPs para account security? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo los puede mitigar? Hombre, un login. Esto no, esto no, esto no implica, vayan y compren una solución de SIEM. No, 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 no. De dos millones de dólares. Tal cual. Esa es la, ese es el, 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 como lo, lo, lo interesante de esto. Que te, aparte que te da el TTP y te dice, bueno, estos son, podrían ser estos. Te dice, ¿cuál es el alcance? Oiga, proteger el password y los activos. En, en lo que estás diciendo, el plan de recomendación es login. Eso tú no necesitas comprar nada. Tú necesitas es activar, si tienes un dominio, bien sea en Windows, bien sea en Linux, activa la función de tener el registro de login. Y todo eso es gratuito. O sea, todo eso existe hace muchos tiempos. Coloquen un, un, un equipo que ya lo que no lo ha usado hace mucho tiempo o en la nube, un equipo en la nube, que sea el colector de toda esta información y mantenga esa conexión segura, acceso seguro. Si no tienen equipos en casa, el tema del login, o sea, TACAX, estamos hablando aquí de TACAX. Tal, tal cual. Escucha, eso es de los, eso es de los 70's. Sí. O sea, lo que me gusta, Andrés, que se refiere a los, a los, al NIS-CSF, pero mira lo interesante, que no lo hace en orden. del NIS-CSF, No, 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 Lo coloca en la prioridad que ellos piensan. Debe ser lo primero y lo básico en account security, hombre, tengan una manera de verificar que sus cuentas están tratando de ser hackeadas. Es lo mínimo. La pregunta a todos los CISOs que nos están escuchando, sabemos que lo estamos haciendo, hay mucho que yo estamos haciendo eso. ¿Estás seguro? ¿Cómo? Hay cuando uno tiene que ser como un niño. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo? ¿Cómo? O, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cinco veces? ¿No? La pregunta. A ver si lo puedes responder. Mira esto, cambiando contraseñas que vienen por defecto. ¿Cuántas veces hemos estado diciendo esto, Andrés? Sí. O sea, una práctica, pero vuelve, vuelve te digo, porque, o sea, por eso también me gustó a mí este documento. Porque yo sigo insistiendo y me gustó también porque lo conecté con un artículo, cuando leí esto, lo conecté con un artículo que me leí la semana pasada que dice, tanto así, que dice que la tendencia de la seguridad 2023-2025 es volver a lo fundamental. Sí. Entonces, con más veras, esto tiene todo el sentido del mundo porque yo dije, wow, o sea, no están conectados, es un artículo por allá de otra cosa, ¿sí? Y aparece esto y digo, yo creo que, dije por ahí, menos IA y cosas como la IA y otras y más hardening de sistema, más autenticación verdadera, más login, más cambien la contraseña, haga lo básico. Va por la carta de hardening, me gusta mucho eso. No necesita invertir, crea un proceso, una política y luego un proceso y que el proceso sea cualquier instalación que se ha hecho, asegúrese que hizo esto, 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 esto y firme. La firma es el tema del riesgo. Ah, usted hizo todo eso, usted firmó. Oiga, si nos damos cuenta cuando hagamos una autoría que eso no fue, usted no hizo eso, pero usted sí firmó, tenemos un problema. no es fácil, pero es simple. Multi-Factor Authentication, esto sí ya es diferente, esto sí ya un poquito más, más difícil. Pero mira una cosa, pero exacto, sin embargo, mira una cosa, Edgar, resulta que hace dos semanas Microsoft ya dio el primer campanazo de alerta y dijo, nosotros ya vamos a acabar el sistema de autenticación de un solo factor y nos vamos a ir en todos nuestros ambientes al multifactor autenticativo. O sea que ya esto es un tema que si bien tiene una complejidad un poco más elaborada, es algo que ya debe ser un estándar que todos debemos dominar y mantener. Sí. Como los mismos. Sí. Luego vienen con el minimum password strength, ya lo sabemos. Este Privilege Privilege Accounts, todo el mundo dice sí, 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 sí. ¿Cuántos lo hacen? Y esto se puede hacer por política dentro de la del dominio mismo, ¿no? O sea, de nuevo, no, no es nada de otro mundo. Unique Credentials, Credenciales únicas, en vez de tener grupos. O sea, estoy viendo eso, Andrés, es lo que todo el mundo dice que hace. y entonces, ¿por qué tenemos problemas con el tema básico? Si todos decimos que hacemos esto, pero en realidad, ¿cuántos hacen esto? es que es cierto. Y, ¿sabes por qué esto es difícil de hacer? Y yo no sé por qué lo colocaron acá en prioridad, porque esto significa tener un sistema automatizado y una comunicación directa con recursos humanos. Total. y ahí ya comienza el tema del complicado. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Aunque eso se puede hacer por política dentro del dominio, el tema de no quitarlo, pero desactivar la cuenta después de X días de no usos. Ok, vamos ahora a seguridad del equipo. Ok, so hardware y software approval process. Que no debe poder instalar nada si no está aprobado. Ok, el tema aquí es ¿cómo se hace esto? Sí, esto ya tiene que ser con algo, una aplicación, una solución externa, estamos hablando de GLP, correcto? Sí, señor. Algo así. Y para OT es más fácil decirlo que hacerlo. Sí, yo también pienso lo mismo. Entonces, todavía está el tema de lo complicado y que es lo que también venimos diciendo en ciberseguridad. Es muy fácil decir. Vaya, hágalo. Sí, eso también es otro punto. Yo también pensaría que de todas formas, todo esto, por ejemplo, este compendio, uno tendrá, si bien es lo mínimo y no están en orden, digamos que no es que tengan un orden de prioridad y de ejecución, tú vas escogiendo qué puedes hacer más fácil de otros. Exacto. Por ejemplo, el segundo es más fácil que el primero, entonces yo me voy al segundo. Me gusta, me gusta eso. O sea, esto es lo que sí se piensa que debe ser prioridad, pero al final y al cabo, tú decides qué puede ser prioridad en tu ambiente. En tu negocio. De acuerdo al tema de inversión de tiempo, de recursos y monetario. Ok. Disable micros by default. Eso ya no va a ser obsoleto. Ya Microsoft no salió que no va a permitir que se envíen documentos con macros activados. Sí, ya no hay más tiempo para ya no hay ya no hay más tiempo para eso. Macro, chao. Este es el mejor. Asset Inventory. Sí, ahí es número uno, ¿no? Y número dos. O sea, es fácil decirlo, muy difícil. Muy difícil. O sea, yo me atrevería a decir es que más que difícil es todo un reto que tiene eso dentro de la organización, ¿no? O sea, el tener esto que es uno de los dolores, o sea, y es una actividad core, ¿no? El área de seguridad, indudablemente, esto es una actividad core. No hay forma de obviarlo. Esto, como quiera, con tecnología, apunta Excel, con reuniones, como sea, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sí, o sea, que sí es difícil, claro, los que lo hemos hecho, bien sea porque nos tocó reunirnos con toda la empresa, ¿no? ¿Alguna empresa? De verdad que me tocó tomarlo un buen tiempo haciendo esto. Pero el problema, Andrés, con esto, con hacer inventory, por ejemplo, digo que es más fácil decir lo que hacerlo, es que esto, una vez que se hace, hay que hacerlo todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Esto ya no tiene reversa, ni vuelta, ni nada. Una imposibilidad. Especialmente con OT, como carajo va a hacer eso, si no lo puedes automatizar. Todo el tiempo. Esto es de todo el tiempo. Todo el tiempo, todos los días, en todo momento, todo el tiempo. O sea, lo que estoy viendo aquí de nuevo es, y ellos lo dijeron muy claro, es basado en el MIS CSR, no estamos viendo nada nuevo. Sí, sí, no. En el orden que ellos recomiendan que lo hagan. De nuevo, es una guía interesante. Y en vez de enfocarse en 800 controles o los números de controles, te dan, como dices, 32 pasos. Y esos 32 tú decides cuáles tú puedes hacer rápidamente y cuánto estás haciendo. Este, por ejemplo, documentar configuración de equipos. Otro trabajo muy manual, muy desgastante, tal vez. Sí. Ese va mano y mano con el tema de Asset Inventory. Ajá. Interesante. Al cual. Aquí el tema de Log Collection, muy bueno. Cuántos estamos haciendo Log Collection y cuánto estamos guardando de su manera segura. encriptación. Ya eso es por defecto, ¿no? No, no siempre en todo, pero sí, la mayoría de cosas sí. Con excepción de OT. OT sí siempre necesita mucho más trabajo adicional. Y interesante, Wireless. ¿Esto cómo cambiaría cuando 5G comience a entrar en más? A tener más vigencia y más vigor. Yo creería que, obvio, que va a haber alguna modificación con 5G para todo el tema de networking. O sea, si bien los cambios no, pero sí habrán algunas consideraciones importantes. De nuevo, este, Secure Sensitive Data. Yo tuve un problema, una discusión con un ciso, porque ella quería hacer esto. No, tenemos que asegurar las famosas joyas de la corona. Le digo, listo. Y comenzamos solamente con esto. ¿Qué implica hacer esto? No, necesitamos colocar los controles al Data. Ok. ¿Qué clase de control le vamos a colocar? Pues a la que, a esta aquí, que es súper sensible, le colocamos esto, esto y esto. Y esta que es pública, le colocamos esto. Listo. Entonces ya comenzamos a hablar acerca de clasificación de Data. Ok. Porque usted ya dijo, esta es súper sensible y esta es pública. Entonces, tenemos una, un documento que diga cómo estamos clasificando el Data dentro de esta organización. Y usualmente la respuesta es sí, pero nadie, nadie trabaja en ello. No sé tu experiencia en eso, André. la misma historia. Todo el mundo lo tiene, todo el mundo lo tiene porque la copy-paste. Correcto. Privado, seguro, público, lo que sea. Ahí, ahí el tema está Edgar en que veamos que yo, por ejemplo, este trabajo, las veces que lo he hecho, ha sido un desafío también porque sentarse con, empezando que una vez yo llegué como muy filosóficamente a decirle, bueno, mi querido DBA, porque era con el que fui y me relacioné. Siempre con esa. Le dije, bueno, regálame la arquitectura de los datos. Arquitectura de datos. Nosotros tenemos un motor, aquí yo tengo las tablas, yo digo, no, pero tú tienes que tener más o menos una idea de cómo son los datos, qué tipo, cómo se mueven. Aunque terminamos haciéndolo, un trabajo muy bacano que hicimos con él y que le gustó, fue un trabajo muy desgastante, sirvió para conocer su propio modelo de datos, que no lo tenía y que no lo dijo. Es como son data flows, ¿no? Sí. Y que nadie hace y me dijo, yo estaba, yo nunca lo había hecho, pero genial, pues porque ahora sí tengo por lo menos idea de cómo estamos. Yo le dije, pues eso a mí me facilita la vida también, porque me puede dar indicaciones de hacia dónde voy a enfocar, donde esté la información sensible, allá meteré las cosas complejas y donde no haya, pues no la meteré, sí, punto. Esa es la forma en cómo lo vamos a hacer, pero sí, es un trabajo muy bacano. Eso sí me causa. Colocaron governance y training como cuarta prioridad. Yo habría separado governance y training y coloco training como prioridad número uno. Pero yo lo que, vuelvo y te digo, como yo no lo estoy leyendo como que vayan en secuencia. Por eso, por eso. Para mí, el training es algo fundamental que se tiene que hacer como la gestión de activos. Después de que tú estás en la primera sensibilización, o sea, tienes que trabajar en eso todo el tiempo que estés sentado en la silla, en todas las sillas, todo el tiempo. Exacto. No hay tu tía ahí. Que para mí, para mí, para mí, entonces si tú me preguntas, Andrés, es que estamos hablando de vamos a empezar como CISO y tal, al resultado de tus tres meses, cuando tú me muestres el plan de trabajo, una línea transversal que tiene que ir en tu plan de trabajo, tal cual training. Security alert. Tiene que ir ahí a la par de todas tus, no es que tengo muchas iniciativas, esa es una que tú no puedes obviar y que tiene que ir siempre. Sí, y por eso yo diría, todo comienzo, eso debe ser allá arriba. Sí, sí, yo soy el CISO, yo comienzo con esto y luego los otros. O sea, muchas de esas cosas tienen que ser en paralelo, tampoco tiene que ser, termina esto y comienza con el otro. Tal cual, ese es otro gran punto, gran punto de reflexión, esto no es una línea secuencial, esto es una línea de paralelos, o sea, a mí me parece que eso es un interesante punto ahí, esto no es de líneas secuenciales. Esta es nueva, esta yo no la había visto casi, o no me había enfocado. y mejorando relaciones de ciberseguridad de IT y OT. Digamos que tienes en todo el sentido, recuerda el enfoque de la guía, ¿no? El enfoque es cross-functional. Entonces, claro, tener cross-functional, OT y IT, como ambientes convergentes, tienen que estar interconectados, o sea, no los puedo... No, pero también lo están viendo aquí, es más el tema de... De las infraestructuras críticas. Sí, pero es el tema de relaciones humanas. Sí. Y no el tema de... De tecnologías. Exacto. Las dos, es que, digamos que, ¿cuál es el desafío, Edgar? Yo no sé si tú has trabajado en ambientes donde tienes OT, pero yo sí he estado en alguna vez... Siempre son separados. No se conoce. No, pero ¿sabes qué me dijo un man de OT? Es que nosotros, con lo que hacemos, le pagamos la consultoría y el sueldo a las personas de acá. Yo le dije, no, que está perfecto, fantástico, que bien, pero hay que trabajar juntos. Exacto. Entonces, por eso se refiere a eso también como estrechar esos lazos, porque son indispensables para trabajar. Yo trabajo desde el control tecnológico en una red y tú trabajas desde el control funcional de una operación. Entonces, son dos vistas separadas, pero que hay que buscar que convergen. Bueno, nos quedan tres minutitos. Vamos rapidito. Entonces, luego sigue con administración de vulnerabilidades. Perfecto, nada nuevo. Supply chain third party. Tiene lo mismo. Irresponsive recovery. Yeah, pero ahí sí me gusta porque ya estamos hablando. Bueno, ya tiene lo básico. Entonces, ahora sí comencemos a hablar acerca de terceros. si no tiene lo básico, no se ponga a hablar acerca de cómo asegurar contra terceros, porque si no básico está abierto. ese sí me gusta la prioridad. Y de nuevo, cuando uno comienza, ¿dónde comienza? Uno dice, ah, déjame un poco en esto primero y luego ya le voy a esto. No, no hay razón para perder el sueño si estamos seguros en el supply chain o contra terceros. No importa que toda la comunidad esté diciendo es que tiene que saber cuáles son sus terceros y cómo están configurados. Si usted no sabe cómo usted está configurado, nunca va a saber cómo está configurado el tercero o le va a hacer el trabajo al tercero primero. El enfoque en foto. Y luego ya viene el tema de respuesta y response and recovery que es otro tema esencial. Y bueno, tiene ahí también incident reporting, incident response, system backups. ¿Cuántas personas, cuántas personas nos están enfocando más en esto porque es más sexy? En el tema de threat intelligence, en el tema de intelligence SOC, en el tema de SOAR y todas esas cosas. De un red team, un purple team. No tienen la básica. ¿Para qué se van a meter? ¿A qué se meten? Total, total. O sea, es que tú lo has dicho muy bien. Yo creo que volvemos a lo mismo que hemos discutido Edgar, muchas veces. Y es hágalo básico, hágalo básico y póngalo a funcionar. Cuando le esté funcionando bien, piense en otra cosa. Pero mientras que no haga lo básico, no puede ser nada más. O sea, porque tú tienes razón Edgar, ¿de qué me sirve a mí? Yo en varios grupos en los que estoy, en el nuestro no ha pasado, ¿sí? Son un poco más cautos, pero en muchos grupos discusiones bizantinas de que es que el red team, yo les digo, venga, usted ha hecho al menos una prueba de vulnerabilidad. Sí, nosotros contratamos una al año y cuando, no, una vez al año y la hemos hecho una por allá en el 2015 y otra en el 2020. ¿Usted para qué va a meterse en un red team? Exacto. Bueno, no, no, tienen, o sea, tienen plata para hacer eso, entonces mejor invertámoslo en otro. De todas maneras, la guía me pareció muy interesante. Voy a leerla en más detalle, voy a ver más el tema de las recomendaciones, porque yo estoy desarrollando una solución para la empresa que estamos acá, tiene que ver con ransomware y es casi la misma idea de esto, entonces esto para mí es validación de lo que yo estaba pensando, el tema de cómo le damos prioridad al asunto. Interesante, me gustó mucho, me gustó esa iniciativa, ojalá que otras organizaciones desde Latinoamérica también agarremos toda esta información, ¿no? Claro. La utilicemos, me parece que es una buena guía, me parece que, me parece que le quita ese, ay, dónde comienzo, hay tanto para leer, me gustó como lo hicieron, utilicenlo como una guía y luego adaptenlo a su, a su entorno, a su ambiente, de acuerdo a la prioridad que ellos están colocando, me parece interesante, buena guía. Sí, la verdad es que el documento es muy bueno, siendo honesto, es verdad. Caballero, entonces, la invitación a la próxima semana y esperamos, pues, que nos acompañen en otros de estos capítulos y tacticaledge.co para que se registren y es una empresa que ofrece servicios o productos de ciberseguridad y quieren patrocinar el CISO's Latin Summit, acompáñenos aquí estamos. Y Andrés, tú también tienes un evento, ¿no? Que viene ahora. Sí, en noviembre vamos a hacer un CISO Bootcamp, ayer preciso lanzamos el video promocional ya, sí, entonces, pues bueno, también están cordialmente invitados todos aquí con Edgar que es el mentor de todas estas iniciativas, entonces, pues bueno, hay que decirlo así, esto es gracias también a la mentoría aquí del joven y pues bueno, para hacerlo aquí en la región, pues porque como tú estás en Santa Marta y Cartagena, entonces, estás aquí en la región y ahí vamos, en Villa de Leyva, en Villa de Leyva, vamos a por allá, listo, listo, entonces estamos, esperamos que salga bien, si alguien también quiere patrocinar, estamos, ya tenemos un patrocinio fijo y los invitados están confirmados, vamos a estar dos días como en un retiro allá, excelente, super chévere, listo, pues bendiciones de todos y nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, que estén muy bien, chévere, futurs- chévere,